El príncipe Harry siempre ha estado bajo la lupa de los medios, pero esta vez, su nombre ha surgido en un caso que pocos habrían imaginado. ¿Cómo llegó a estar invinculado a un caso relacionado con el rapero Shandy D. Combs? En este video vamos a desglosar todos los detalles detrás de esta impactante conexión. Desde las lujosas fiestas de celebridades hasta los documentos judiciales que han salido a la luz, analizaremos lo que realmente significa que el nombre del duque de Sussex está relacionado con esta polémica. Quédate hasta el final para conocer todos los secretos detrás de este escándalo real. Antes de continuar, no olvides seguir a nuestro canal en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades y no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Muchas gracias. El príncipe Harry es una de las figuras más conocidas y controversiales de la realeza británica, especialmente después de su decisión de alejarse de las obligaciones reales y mudarse a los Estados Unidos con su esposa Meghan Markle. Su vida ha sido objeto de escrutinio público desde una edad temprana y aunque ha intentado construir una vida más privada, su nombre sigue apareciendo en los titulares de la prensa internacional. El más reciente escándalo en el que el príncipe Harry ha sido mencionado ha sacudido a la opinión pública. Su vinculación en documentos judiciales relacionados con el rapero Shandy de Combs, conocido por su influencia en la industria musical y su estilo de vida extravagante. Aunque Harry no ha sido acusado de ninguna actividad ilícita. Su conexión con esta situación ha levantado serias preguntas sobre su relación con Combs y el entorno en el que ha socializado en los últimos años. Shandy de Combs ha sido una figura clave en la industria musical desde la década de los 90, ayudando a transformar el hip hop en un fenómeno global. Con su éxito llegaron también los lujos y las conexiones con algunas de las personalidades más influyentes del mundo, incluyendo atletas, actores, músicos y por supuesto, miembros de la realeza. Sin embargo, en los últimos años, Combs ha enfrentado varias demandas que han puesto su vida bajo una nueva perspectiva, al desvelar aspectos de su vida privada que habían permanecido en la sombra durante mucho tiempo. Entre las acusaciones presentadas contra Combs, figuran testimonios de personas que afirman que los eventos sociales organizados por él eran más que simples reuniones de celebridades. Estas fiestas, que se describen como encuentros altamente exclusivos, estarían vinculadas a situaciones controvertidas que ahora están bajo investigación. Lo que ha generado mayor atención mediática es la mención del nombre del príncipe Harry en los documentos relacionados con este caso. Según informes de Mail Online, Harry es nombrado en estos papeles judiciales como una de las celebridades que asistieron a los eventos organizados por Combs, aunque no se le acusa de haber participado en ningún comportamiento inadecuado. El hecho de que su nombre figure en estos documentos ha despertado numerosas preguntas sobre su relación con Combs y lo que realmente ocurrió en estos eventos. En los documentos, se menciona que las fiestas de Combs no solo eran conocidas por ser extravagantes y exclusivas, sino que también proporcionaban a sus asistentes ciertos beneficios sociales y financieros. Se sugiere que asistir a estas reuniones otorgaba acceso a un círculo de influencia y conexiones con importantes figuras internacionales. Es en este contexto en el que aparece el nombre del príncipe Harry, planteando la duda sobre qué tipo de relación mantenía con el rapero y por qué decidió asistir a sus eventos. Para entender mejor esta situación, es importante considerar el pasado del príncipe Harry y su relación con el mundo de las celebridades. A lo largo de los años, Harry ha sido conocido por su espíritu rebelde y su inclinación por disfrutar de la vida nocturna en sus años más jóvenes. Durante este periodo, fue fotografiado en numerosas ocasiones asistiendo a eventos exclusivos. Aunque en los últimos años, Harry ha intentado dejar atrás su imagen de príncipe fiestero y enfocarse en causas más serias como la filantropía y la salud mental. Su asociación con figuras con Sean Combs sugiere que aún mantiene vínculos con el mundo de las celebridades, lo que podría estar afectando su imagen pública. No es sorpresa que la mención del nombre de Harry en los documentos relacionados con este caso haya generado una reacción en cadena en los medios de comunicación y en la opinión pública. Muchas personas se preguntan cómo alguien como Harry, que ha intentado distanciarse de los escándalos y construir una nueva vida encentrada en su familia y en sus proyectos benéficos, podría estar involucrado en una situación tan controvertida. Hasta el momento, ni el príncipe Harry ni su equipo de comunicación han emitido una declaración oficial sobre su vinculación con este caso. No obstante, su silencio ha llevado a especulaciones en torno a qué tanto sabía el duque de Sussex sobre las fiestas de Combs y por qué decidió asistir a ellas. A lo largo de los últimos años, Harry ha trabajado arduamente para rediseñar su imagen pública, alejándose de la controvertida vida que llevaba como miembro de la realeza británica. Ha intentado establecerse en un nuevo entorno, donde ambos pueden sentarse en proyectos de caridad y en sus propios emprendimientos. Sin embargo, su nombre sigue siendo un imán para los medios, y este tipo de conexiones pueden tener un impacto negativo en la percepción pública que ha intentado construir. Aunque el hecho de que su nombre aparezca en los documentos judiciales no implica que haya participado directamente en las actividades que están bajo investigación, la asociación con Combs podría empañar su imagen, especialmente en un momento en el que Harry y Meghan están construyendo una marca personal basada en la transparencia, la compasión y el activismo social. Muchos se preguntan cómo Meghan Markle, quien también ha enfrentado su propia serie de polémicas, reaccionará ante esta nueva controversia. Meghan ha sido defensora pública en temas relacionados con la justicia social y ha hablado abiertamente sobre la importancia de mantener la integridad en la vida pública. Sin embargo, la asociación de su esposo con un caso tan sensible podría generar tensión, tanto dentro de su matrimonio como en su relación con la opinión pública. Es probable que Meghan esté trabajando tras bambalinas para mitigar el impacto de este escándalo en su vida personal y en la marca que ambos han estado construyendo en los últimos años. Sin embargo, aún está por verse cómo manejarán esta nueva tormenta mediática. Por su parte, Shandy de Combs enfrenta una serie de desafíos legales que podrían tener consecuencias graves para su carrera y su reputación. Durante décadas, Combs ha sido una figura influyente en la música, la moda y el entretenimiento. Pero este caso ha expuesto aspectos de su vida privada que podrían cambiar la percepción pública que se tiene de él. Si bien Combs ha negado las acusaciones en su contra, el proceso legal continúa y las revelaciones que pueden surgir durante este periodo podrían afectar no solo su vida personal, sino también su legado en la industria del entretenimiento. Conclusión. El vínculo del príncipe Harry con el caso de Shandy de Combs ha creado una nueva ola de controversia y especulación en torno a la vida del duque de Sussex. Aunque no ha sido acusado de ningún comportamiento indebido, su mención en los documentos judiciales plantea preguntas sobre las relaciones que mantiene y las decisiones que ha tomado en su vida privada. Para Harry, este escándalo llega en un momento delicado, ya que continúa trabajando en redefinir su rol en la esfera pública y fortalecer su nueva vida junto a Mega Markle. El futuro de su imagen dependerá de gran medida de cómo maneja esta situación y de si se pronuncia públicamente al respecto. Si te ha interesado este análisis sobre la polémica que rodea al príncipe Harry, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Sigue con nosotros para obtener más información sobre las figuras más influyentes del entretenimiento y la realeza. No olvides darle like y compartir este video para ayudarnos a seguir creciendo como comunidad. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir ofreciéndote contenido exclusivo y de calidad. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.